en este tiempo se está conversando mucho sobre la educación de calidad y se miran modelos modelos de los países del norte modelos que se que asiático está bien pero mucho mejor mirar en nuestra propia realidad y tenemos un enorme tesoro en gabriela mistral los años que yo vi en méxico me impactó y por eso le dice madre en las américas como ella influyó en la educación mexicana tanto que en toda ciudad importante méxico hay una escuela gabriela mistral y sus raíces son profundamente humanistas y cristianos y quiero compartir tres pequeñas reflexiones de ella que lo aconsejo que la puedan escuchar meditar y ojalá tal vez vivir primero el que no ama que no duque segundo la enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a dios pero es también la más terrible en el sentido de la tremenda responsabilidad tercero las parábolas de jesús son el eterno modelo de enseñanza usar la imagen ser sencilla y dar bajo apariencia simple el pensamiento más hondo en todas nuestras tareas educadoras que esta gran educadora de las américas nos ayude a una verdadera educación de libertad la virgen nos regala esa sensibilidad ella educadora de veneno y de nazaret y dios de esa fuerza en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén